Trabajando codo a codo con la provincia de Buenos Aires, el ministro Ritondo y todo su equipo para que nuestra fuerza de seguridad, el jefe departamental, el jefe distrital, todo el equipo de seguridad y cada una de las policías que nos acompañan a la tarea cotidiana tengan más herramientas para poder desplegarse a lo ancho y a lo largo del territorio. Nos hemos puesto como objetivo duplicar la cantidad de patrulleros, ya sobrepasamos ese número y vamos a seguir incorporando este año y el año que viene más patrulleros bien equipados con todo lo que necesitan tener. Es una incorporación muy importante para el distrito, como decía Nicolás, y ya están funcionando desde el momento de recibidos, ya están en la calle trabajando y aportando para una mayor seguridad de los vecinos. Ya vamos a llegar el año que viene a superar las mil cámaras, vamos a estar ya con más de 2.000, 2.500 alarmas comunitarias, más de 8.000 personas usando la alerta Pilar y contando con que cada vez vamos a poder poner más recursos en seguridad y así garantizar mayor resguardo y cuidado para nuestros vecinos. ¡Gracias!